Ciudad de México, una mansión en Huixquilucan que el expresidente donó a la nación es motivo de una disputa legal entre herederos y el gobierno. La Casa Grande, herederos de la viuda del expresidente Manuel Ávila Camacho demandaron al gobierno federal para recuperar una mansión en la herradura que desde 1997 es usada por presidencia para alojar a visitantes distinguidos. El Palacete, de más de 5.000 metros cuadrados de construcción está en un terreno de 51.336 metros en el número 60 de la calle Bosque de la Antequera. Fotorreforma lee también, quien fue el primer presidente que vivió en Los Pinos, según corredores inmobiliarios, el terreno podría valer más de mil millones de pesos. Las casas ordinarias en la herradura, Huixquilucan, se cotizan entre 9 y 14 millones de pesos pero es imposible compararlas con la de Ávila Camacho, pues en general ocupan terrenos de menos de 500 metros cuadrados. Al donarla, Soledad Orozco García, la viuda de Ávila Camacho, aclaró que la casa tenía que ser exclusivamente para estancia temporal de dignatarios extranjeros que visiten el país en misión oficial. Fotorreforma el exmandatario y su esposa no tuvieron hijos por lo que se desconoce quiénes son los parientes de Orozco que tendrían derecho a ser sus herederos. La residencia tiene 63 obras de arte y 1.390 objetos, muebles y accesorios decorativos que en 2005 fueron valuados en 75,5 millones de pesos. Este inmueble, de acuerdo con la oficina de la Presidencia de la República, tuvo un valor catastral al momento de su adquisición por donación en 1989, de 14.180 millones de viejos pesos, que equivalen a 14.180.000 pesos tras la devaluación. Entre 1997 y 2005 en esta casa se hospedaron 13 presidentes y expresidentes como los de República Dominicana, Guatemala, Estados Unidos, España, Malasia, Eslovenia, e Islandia. Fotorreforma después de 2005. En la residencia ha pernoctado el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien estuvo entre el 26 y 28 de junio de 2007. La oficina de la Presidencia de la República ha informado que en el inmueble laboran seis personas y ha hecho algunos desembolsos para realizar una impermeabilización y la reparación de un tinaco, así como cubrir los gastos generados por el consumo de energía eléctrica, fotorreforma a la residencia también ha sido utilizada para llevar a cabo reuniones de gabinete, como las seis registradas entre abril de 2007 y julio de 2010, a las que acudieron miembros del equipo económico y seguridad. Presidencia se ha negado a informar cuánto gasta en el mantenimiento de la casa, argumentando que no destina una partida específica sino que hace uso de los recursos presupuestales que le son asignados para el mantenimiento de Los 18 inmuebles que tiene a su disposición, la capilla a la propiedad incluye una a una capilla que, como recuenta en un blog el arquitecto Rafael Fierro, fue comisionada por Soledad Orozco como mausoleo para el expresidente. Fotorreforma la viuda de Ávila Camacho mandó diseñar el mausoleo en 1957 con una fachada y retablo de estilo colonial. La capilla está en el lado sur de la propiedad que da a la calle Bosque de Copalar. En esta nota, la herradura a Huixquilucan Manuel Ávila Camacho Mansión.